Desde Madagascar, os queremos desear un feliz año nuevo. La Malagasy Gospel ya está de regreso en casa y había una vez mil voces, ha sido todo un éxito. Gracias a todos vosotros y a todas vosotras. Y os lo queremos agradecer así desde Madagascar. ¡Muchas gracias! ¡Ale, al amante, al negris!